Ea2 Charly Charly Golf Portable, CQ, CQ Ea2 Charly Charly Golf Portable, desde Mai Víctor Lima, Óscar 0038 Ruinas Romanas de la Clínica, en Calahorra, La Rioja Ea1 Golf Quilopapa, adelante Ea1 Golf Quilopapa, adelante Ea1 Golf Quilopapa, 5-9, QSL Vale, no cojo el Radioclub, QSL Vale, bueno, venga, no pasa nada, no hay uso de más, Joaquín Bueno, 5-9 Golf Quilopapa, adelante Gracias, un saludo Ea2 Charly Charly Golf Portable Ea5 Whisky Lima, 5-9 Ea2 Echo Whisky Lima, 5-9, muchas gracias Ea2 Bravo Unifor Romeo, 5-9, gracias Gracias, un saludo 7 y 3 Tengo el de Maladio QRX un momento Bueno, pues aquí estamos en el yacimiento de la clínica Hemos puesto el dipolo, hoy un poquito más alto, yo creo que el día que más alto lo hemos puesto Agarraba aquí a la valla de un colegio y del propio yacimiento Este es el yacimiento, son restos romanos Y bueno, pues está aquí protegido por el ayuntamiento de Calahorra Y aquí se puede ver un poquito todo lo que es el yacimiento o parte del yacimiento La verdad es que es una extensión bastante grande Es visitable Y bueno, pues se ve bastante de los restos ahí romanos Y aquí estamos ahí la metiendo con esta antena dipolo La hemos agarrado a un banco con unos pulpos Y bueno, pues ahí andamos un poquito haciendo la actividad De momento saliendo gente de España, que es de lo que se trata Vamos a ver, a dos charles, charligol, portable Desde May, Víctor, Lima, Óscar 0-0-38, ruinas romanas de la clínica, Calahorra CQ, CQ, A2, Charligol, portables Y a siete, Víctor, Víctor Y a siete, Víctor, Víctor Y a siete, Julius, Víctor, Víctor, 5-9 Gracias, votos, Víctor, Víctor, 5-9 Gracias.